¡Las escondidas! ¡Tres, dos, uno! ¡Listos o no, allá voy! ¡El buen dock y ojo de águila! ¡Me encanta este juego! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Te encontré, Anadela! ¡Ay! ¡Siempre me encuentras primero! Ahora, busquemos a los demás. ¡Mmm! ¿Dónde podrían estar? ¡Te encontré, Fico! ¡Muy bien! Fico, te tienes que quedar quieto si estás escondido. ¡Te encontré, Otto! Ahora solo faltan Mundi y Gaby. ¡Silencio! ¡Yahú! ¡Me pregunto dónde están! ¡Ajá! ¡Qué fácil! ¡Te encontré, Gaby! ¿Y dónde está Mundi? ¡Un, dos, tres por Mundi! ¡Eso fue divertido! ¡Somos buenos jugando a las escondidas! ¡No estoy muy segura! ¡Eres bueno buscando, Doki! ¡Pero no somos muy buenos escondiéndonos! ¡Mi color siempre me delata! ¡Y yo no sé quedarme quieto! ¡Tal vez podremos mejorar nuestros escondites! ¿Cómo podríamos escondernos mejor? ¡Tal vez alguien en el Club Mundial de Expedición lo sepa! Un equipo de África dice que hay quienes saben esconderse en Namibia, en una reserva natural. Es un lugar donde protegen a los animales. ¡Buenos para esconderse! ¿Crees que puedan ayudarnos? ¡Anabela, estoy seguro! ¡Es hora de la expedición! ¡Woohoo! ¡Vamos! Equipo Doki, prepárense todos, es hora de partir. ¡Vamos! Equipo Doki, tenemos una duda, algo que queremos saber. ¡Namibia, África, allá vamos! Equipo Doki, prepárense todos, es hora de partir. Hay algo que queremos saber. ¡Vamos de expedición! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Miren todas las pequeñas lagunas! ¡Ojalá pudiéramos verlas de cerca! ¿Más cerca? ¡Claro que sí! ¡Oh! ¡Renganza! ¡Oh! ¡Otro aterrizaje perfecto! ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? Supongo que ya empezaron a jugar a las escondidas. ¡Me encanta jugar! ¡Entonces vamos a encontrar a los que saben esconderse! ¡Miren! ¡Un sombrero de safari! ¡Bien! ¡Estás listo para la aventura! ¿Escuchan ese zumbido? Suena como un corto eléctrico o tal vez una ventila suelta. ¡Más vale que me quede a revisarlo! ¡Ese sonido no es del avión, Otto! Creo que es una clase de insecto. ¡Conozco mi avión, Gaby! ¡Y eso no puede ser un insecto! ¡Pues yo conozco los insectos! ¡Y te demostraré que sí es un insecto! ¡Bien! ¡Buena suerte, amigos! ¡Es hora de jugar! ¿Ves algo? ¡Oye! ¡Shh! Creo que es uno de los expertos en esconderse. ¡Vamos! ¡Te encontré! ¡El primer escondido! No, estoy escondido. Estoy trabajando. ¿Trabajando? ¿Las escondidas son un trabajo? No. Trabajo como guardabosques. En la reserva natural. Mi trabajo es vigilar a los animales y asegurarme de que estén a salvo. No vinieron a molestarlos. ¿O sí? No. Vinimos en una expedición de escondidas. Vinimos a conocer expertos en esconderse. ¡Hay muchos expertos en esconderse aquí! ¡Puedo ayudarlos a encontrarlos! ¡Vamos! ¡No es el sonido correcto! ¡Ya sé! ¡Debe ser el motor! ¡Te lo dije, Otto! ¡Es un insecto africano! Bueno, de ser así... ¡Me está molestando! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No te muevas! ¡Estuviste a punto de pisar a un camaleón! ¿Cama qué? ¡Un camaleón! ¡Un tipo de reptil! ¡Increíble! Como muchas criaturas en este lugar, aves, ranas e insectos, los camaleones son buenos confundiéndose. ¡Miren eso! ¡Es tan bonito! ¿Vieron eso? ¡Cambia de color para ser igual que su entorno! De hecho, los camaleones cambian de color dependiendo de su temperatura y hasta de su humor. ¡Ojalá yo pudiera cambiar de color! ¡Quiero franjas rojas y amarillas! ¡Dame franjas rojas y amarillas! ¡Necesito esas franjas! ¡Ay, no funcionó! ¡Te ves bien tal como eres, Fico! Además, las franjas brillantes te harían más visible. No te esconderían mejor. Y por aquí, lo mejor es esconderse. Si es difícil ver al camaleón, es menos probable que lo lastimen. ¡Oigan! ¡Tengo una idea! ¡Puede que esto me ayude a ocultarme como el camaleón! ¡Ah! ¡Como camuflaje! ¿Qué? ¡Así se dice cuando intentas confundirte con los alrededores! ¡Eso ayudará a Anabella a esconderse mejor! ¿Cierto, Anabella? ¿Anabella? ¿A dónde se fue? ¡Se está escondiendo! Por suerte, soy un experto rastreando. ¡Vamos! ¡A buscarla! ¡Tampoco es esto! ¡No encontrarás nada malo en el avión, Otto! ¿Estás segura de que traemos un insecto en el equipaje? ¿O en algún lado? ¡Oye! ¡Espera! ¡Ya no escucho el sonido! ¿Y tú? ¿No? ¡Qué raro! ¡Espero que los demás tengan más suerte encontrando lo que buscaban! ¡Escucho a Anabella! ¡Te encontré! ¡Escucho a Anabella! ¡Escucho a Anabella! ¡Escucho a Anabella! ¡Escucho a Anabella! ¡Son cocodrilos! ¡Casi no se ven sino hasta que se mueven! Saben cómo quedarse muy quietos. ¿Y de quién se están escondiendo? ¿Qué animal está tan loco como para ir a buscar un cocodrilo? No muchos. De hecho, los cocodrilos están esperando a que su almuerzo pase cerca. Podría decirse que buscan mientras se esconden. ¡Cielos! Eh, tal vez deberíamos movernos y buscar a Anabella. ¡Ajá! Ya no soy Doki, ojo de águila. No veo a Anabella en ningún lado. ¡Esperen! ¡No es cierto! ¡Miren! Apuesto que podemos usar lo que aprendimos y sorprender a Anabella. Fico, ¿puedes fingir que eres un cocodrilo? ¿Y quedarme quieto? ¡Claro que sí, Doki! Necesitaremos camuflaje. Recoge algunos juncos. ¡Te encontramos! ¡No es justo! ¡Ni siquiera los vi venir! Y nosotros casi no te vimos. Tu camuflaje funciona muy bien. ¿Ya me puedo mover, Doki? ¡Hola, Anabella! Diría que ya somos expertos en escondidas. Gracias a Marco y sus amigos. ¡Por supuesto! ¡No entiendo! Estaba segura de que había un insecto aquí. ¡Haciendo ese ruido! Y yo creí que era un problema mecánico. Al menos sé que el avión está en buenas condiciones. ¡Hola, amigos! ¿Encontraron lo que estaba haciendo el sonido? ¡Aún podemos oírlo! ¡Pero ya buscamos por todas partes! A veces puedes mirar algo directamente sin verlo. ¿Cierto, Doki? Sí. Porque se queda quieto, o se confunde, o... ¡Ah! Intenta lucir como otra cosa. ¿Un palo? Parece un palo. Es un insecto palo. ¡Sí era un insecto escondido frente a nosotros todo este tiempo! Parece una rama. Sería muy bueno jugando a las escondidas. Hablando de las escondidas, creo que es hora de volver a casa por la revancha. ¡Bien! ¡Claro! ¡Bien! ¿Lista para otro juego de escondidas, Ana, ¿verdad? ¡Sí! De hecho, ya estoy escondida. ¿Ah? ¿Eh? En mi estampita de la expedición. ¡Intenten encontrarme! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Detrás del arbusto! ¡Sí! ¡Ahora intenten encontrarme en la realidad! ¡Viene equipo Doki! ¡Tendremos la respuesta! ¡Qué divertida expedición! ¡Listos o no hay vos! ¡Hasta la próxima! ¡Bien hecho, amigos!